el nombre del chofer y todo, y cuánto de leña va a traer, si te vas a poner por ejemplo cuatro tareas de leña de pino, por ejemplo, pero esta nota de envío que se le vende a cualquiera que haya sacado su permiso en la mona y el equipo germen, no lamentablemente no las puede vender el germen o no las puede vender la mona, estas solo las deberían dar, entonces cuando ustedes ya hicieron su trámite aquí en la mona y por ejemplo les da su permiso, la nota de envío la tienen que comprar en el INAH y el INAH se las da y con esta nota de envío ustedes van a poder transportar su producto sin problema, eso es lo que dice la ley, es lo que dice el reglamento, es lo que dice el convenio que nosotros firmamos con la mona entonces, como les digo, vamos a dejar por fuera las licencias porque yo entiendo que aquí de lo que estamos hablando son esos aprovechamientos que cada uno de nosotros tenemos la necesidad de hacer, que da para consumo de leña, pero como les explico, este es el procedimiento primero sacamos todo el permiso aquí, pero ya cuando queremos transportar, si estamos lejos de todo, si tenemos que ir a INAH a comprar un documento que se llama nota de envío que nos sirva para poder transportar el producto sin ningún problema, ahora, si uno saca el permiso y no quiere transportar, sino que ahí mismo va a utilizar la leña, entonces no hay necesidad de ir al INAH a comprar la nota de envío, sino que con el permiso que le da la mano, es suficiente entonces, es sabroso modo, el convenio habla de los requisitos que se deben de pedir que cada persona que tala un árbol, que cada árbol que tala le tiene que sembrar otros 10 árboles y nosotros estamos en la obligación de ir a ver a las personas que aprovechar ir a ver si efectivamente reforestaron sus 10 arbolitos, sus 20 arbolitos depende del número de árboles del árbol esto, como les digo, si el convenio no existiera entonces, todas las personas para poder hacer su aprovechamiento de manera legal tendrían que ir al INAH en el INAH son los mismos requisitos y el mismo procedimiento solo que con el chimio por eso, es que la mano, como una forma de ayudar a los vecinos firmó este convenio para que todas las personas que quieran montar los árboles sin tener problemas se acerquen aquí a la oficina forestal como les digo, el convenio todavía está vigente se vence hasta el otro año por cuestiones de las munis si ellos consideran que hay muchas personas que solicitan este permiso lo vuelven a renovar para que la munis siga brindando el servicio entonces, no sé si ustedes tienen alguna duda específica si se trataba del tema nosotros con mucho gusto se la vamos a resolver pero sí quisiera pedirles que fueran como preguntas orientadas a resolver el problema y no tanto así si vamos a poder al INAH surgir y no vamos a llegar a la primera puerta entonces, sí y no vamos a llegar a la primera puerta y no vamos a llegar a la primera puerta gracias por ver Gracias.